Buenas noches, buenas noches, mis amigos de YouTube. Hoy vamos a tratar de hacer un cruzamiento entre una de mis conejas preferidas, que es estambulina. Esta conejita yo la tuve en un tiempo en que yo tuve conejo chinchilla gigante americano. Y después de eso, esta línea la dejé de tener porque me gustó más lo que viene siendo Nueva Zelanda blanco y californiano. Que es lo que yo hablo mucho de ellos porque son los mejores conejos para carne, para mascota. Pero lo de tambulina es algo único porque fue una conejita que yo le regalé a un amigo. Cuando estuvo aquí con su niña y ella la criaron como mascota en la casa. Y eventualmente se convirtió en esto que ustedes ven aquí, en un amor de conejo. Esta coneja es lo más lindo que puedes ver y lo más noble y lo más tranquilo de conejo. Es una coneja de un size muy grande, que no es el estilo de conejo que a mí me gusta para carne. ¿Por qué? Porque las dimensiones de ella ven cuando sus orejas son muy grandes. Su cabeza es muy grande, tiene mucho hueso, pata muy grande y todo. Pero igual logrando hacer un cruce con Nueva Zelanda blanco o california. Logramos tener un buen resultado, no mejor que cuando se ligan Nueva Zelanda y california. Pero bueno, sigue siendo una opción. Bueno, entonces como pueden ver, es lo más mansito que hay. Miren para esa cara, miren. Aquí viene la hija de mi amigo y la viene a ver a cada rato y eso. Yo no creo que el conejo sea tan inteligente, pero a veces me parece que sí que es capaz de reconocer a un muchachito. Entonces ella la criaron como mascota dentro de una casa y cuando se empezó a comer las patas de los muebles y hacer travesuras, pues bueno, me la trajeron para acá y ha logrado tener muchas crías. Y bueno, es la que yo, la única coneja que tengo en mi criadero que es chinchilla gigante es ella. Mira, esta es una hija de ella. Esto es lo que se obtiene cuando cruza, cuando haces el cruce, esto que vamos a tratar de hacer hoy, cruzar una chinchilla gigante con un Nueva Zelanda blanco. Traen la línea, sigue siendo chinchilla con el color chinchilla de ella, pero como pueden ver, ya la línea se pone más redonda, más de carne. En el pernil el cuello se acorta, las orejas se achican, las paticas también se acortan un poco y entonces va yendo más en la línea de lo que a nosotros los criadores de conejos de carne nos gusta. Entonces pues eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, cruzar la tamborina de nuevo, una vez más, con el conejo mío, Nueva Zelanda blanco, a ver qué resultado tenemos. Entonces nada, vamos a llevarla a la jaula del conejo y a ver qué sucede. Tamborina, hay que cogerla con cuidado porque ella es muy pesada, yo tengo una sola mano ahora mismo y tamborina pesa alrededor de 14 libros, 12, 13, 14 libros, no sé cuánto pesa. Es una bestia, una bestia de conejo. Vamos a atravesarla aquí. Se me olvidó abrir la puerta, perdón, se va a arruinar un poco. Y aquí se la traemos al novio de ella, que es el Nueva Zelanda mío blanco, conejo bestial, amigo aquella, pero ya más de carne. Como pueden ver, parece que tamborina no está muy interesado. Como ya les he dicho, pues eso es un concepto que pueden pasar. De todas maneras, él ahí va a hacer su ritual y va a tratar de convencerlo. Fíjense que él es un conejo de Nueva Zelanda blanco, pura raza, como lo he dicho otras veces. Tiene el porte que tiene ese conejo. Y al lado tamborina es prácticamente un juguete. Tamborina heavy duty de la luna coneja, de verdad. De los conejos grandes, que ya ese estilo no les he dicho otra vez. No es muy recomendable para carne porque tiene mucho desperdicio, mucha merma. Pero igual no deja de ser una opción que muchas personas les gusta y la siguen. Bueno, pues nada, parece que tamborina no está receptiva. Y son cosas que pasan y cosas que mucha gente no graba. Siempre graba nada más que cuando hay receptividad por parte de la coneja. Yo grabo aquí en vivo lo que suceda, pues lo vamos a ver todos nosotros. Miren como ella está ahí muy tranquila, escondidita ahí, diciéndole. Allá tú con tu rollo. El hombre hace su técnica ahí, su cosa, pero... Sin resultado. Tigre, te veo flojo. Se lastima la patica ahí. Tengo que revisar las aulas, son cosas que pasan también. Ven la patica de él ahí lastimada abajo. Esta aula es fija ya, que tengo que cambiarla. Parece que hay algún alambrito por ahí o algo. Y él en su intento, pues se lastima la patica por ahí. Por eso yo le puse este sistema de fondo. Es el tipo de malla esta que venden, de fence que venden en Home Depot. Que no viene para esto, pero igual nosotros los criadores, para ahorrarnos dinero, ponemos este tipo de plástico. Pero bueno, no es el original. El plástico original viene siendo este que está aquí, que es el que ya hay un videíto de eso por ahí. Que ese plástico es el que viene para eso. Esto es una opción alternativa, que también a veces nosotros los criadores usamos. Así que nada, ahí lo tienen como un otro intento fallido más de cruzamiento. Pero igual, para que los criadores sepan que eso puede pasar. Ahora mañana por la mañana o mañana por la tarde se le trae la coneja y está receptiva. Y no hay que desesperarse por eso y no hay que preocuparse mucho. Cosas que pasan en los criaderos. O sea, la vida de granjero. Así que nada, ahí estamos. Cuídense muchachos. Nos vemos en la próxima. Suerte y bendiciones.